Música Soy Santos Hipólito Santiago, soy víctima de un atentado terrorista de ETA y bueno, lo primero que quería decir es que estoy enormemente orgulloso de participar de este proyecto tan bonito, que es acercarnos a las aulas y decir de nuestra propia palabra nuestro sufrimiento, lo que ha sido para nosotros un atentado terrorista y bueno, pues acercar a estos críos, a estos niños que son el futuro de España pues lo que ha pasado hasta no hace mucho, que ha sido a la primera década del siglo XXI cuando esta banda terrorista que ha estado operando en España, pues dejó de matar Pues bueno, os quería explicar un poquito lo que es la banda terrorista ETA La banda terrorista ETA, entre las bandas terroristas que ha actuado en el mundo es la tercera con más víctimas mortales, esta Al-Qaeda era, o bueno, el terrorismo islámico que es el primero que tiene más víctimas, le sigue el IRA y como golofón no tenemos a ETA en España, que ha sido la que ha asesinado 858 personas 854 y ha dejado muchísimos heridos, mutilados, heridos en España ETA comienza con el primer asesinato, que es en 1968 y el último asesinato lo cometen en el año 2010 contra una patria de la Guardia Civil en Mallorca y nada, como podéis ver, es la primera década de este siglo o sea, es anteayer cuando ETA deja de hacer atentados y matar a ciudadanos a ciudadanos, a ciudadanos guardias civiles, ¿no? El colectivo de la Guardia Civil, pues es un colectivo que ETA, pues todas las fuerzas de seguridad del Estado, no, pero en la que más se centraba ETA era en la Guardia Civil, simplemente porque la Guardia Civil pues era la que más luchaba contra el terrorismo en España Ellos lo que hacían, pues atentaban directamente contra los agentes o en este caso, que eran los casos más cobardes, los casos en los que más víctimas ha habido atentaban contra cuarteles de la Guardia Civil en los que estaban los familiares de los guardias, claro ha habido atentados muy graves en los que han matado a familiares de Guardia Civiles y a Guardia Civiles Empezamos un verano, ¿no?, en 4 de agosto del 2002 era un domingo precioso, un domingo muy bonito, soleado, hacía mucho calor y bueno, mi familia decide, bueno, había quedado con mi cuñado me había comprado un ordenador y mi cuñado, que es Guardia Civil había quedado con él en su casa, en el cuartel de Santa Pola para poner el sistema operativo al ordenador Cuando vamos a Santa Pola, no están en el cuartel, nos dirigimos a la piscina municipal que había allí en el cual estaba mi sobrina y su madre y nos quedamos allí jugando con ellas tanto yo, mi mujer, como mi hijo pequeño de 3 años, Borja y en un momento decidimos irnos para el cuartel Allí en casa de mi hermana, de la madre Silvia pues estamos jugando, Silvia nos está enseñando porque está próximo el día de la patrona el día de la patrona de la Guardia Civiles, el 12 de octubre la niña nos enseña el baile o lo que están haciendo para ese día y bueno, en un momento dado, pues comento yo a mi hermana de ir a a que vayan a merendar los niños al McDonald's eso sería sobre las 8 y cuarto aproximadamente y mi hermana me dice que esperemos un poquito que dentro de un ratito salimos y eso así que nos decidimos quedarnos y bueno, pues estamos allí tengo a mi hijo en brazos mi hijo de 3 añitos mi sobrina de 6 años, pues nos está haciendo el baile está haciendo, pues recreándonos lo que va a hacer el día de la patrona el baile que hace y las cositas que hace y en un momento dado, pues todo se llena de polvo, se escucha un ruido tremendo lo describo así porque no tiene descripción es que el sentimiento de ese momento es que no se puede describir pero bueno, se llenó todo de polvo, escuchemos un ruido tremendo un olor muy raro y pues yo creía que había había explotado la pantalla del ordenador estábamos yo y mi hijo delante del ordenador poniéndole la música a Silvia y yo en un principio pues creía que eso mi hermana Toñi, pues en el momento se dio cuenta que había sido un atentado se levantó y cuando vio, pues eso le dijo unas ciertas palabras mal sonantes que aquí no voy a repetir y se fue aclarando el polvo y nos dimos cuenta de la catástrofe estaba todo en el suelo las paredes habían caído la fachada había caído hacia afuera suerte que cayó hacia afuera porque mi hermana y mi mujer estaban sentadas en el sofá y si llegaba a caer hacia adentro pues las hubiera matado a ellas la fachada cayó hacia afuera toda la casa estaba derruida y bueno pues a mi hijo nos cogió en el balcón en la puerta del balcón por donde entró la metralla y mi hijo lo tenía cogido y bueno a mi hijo le afectó toda la parte derecha tanto cara como brazos como piernas y a mí me afectó pues la oídos y la parte derecha de la espalda y bueno en ese momento mi hijo llevaba un body porque era verano iba con un body simplemente blanquito y chorreaba sangre por todos sitios lo puse así en alto y parecía un recado de sangre con lo cual yo cogí y directamente salí a la calle a buscar ayuda cuando salí vi a la niña le dije a mi mujer que por favor se quedara con mi hermana para ayudarla y vino detrás mía en ese momento pues que en una cosa así pues no sabes lo que hacer vino detrás mía y le volví a decir que se subiera a ayudar a mi hermana pero bueno los guardias ya cuando estábamos abajo como estaba todo el cuartel destruido pues casi se unía la parte de abajo con la parte de arriba de los escombros y los guardias que habían sabido ya lo que había pasado pues ya no dejaron subir a mi mujer y yo me dirigía hacia afuera y me cogió un coche en la calle un bmw me acuerdo que con la tapecería blanca siempre lo diré no siempre lo digo en las charlas que le doy a los niños me acuerdo me acuerdo de esa persona no porque el hombre paró nos ayudó al momento nos paró una ambulancia cuando le miró el coche al hombre digo madre mía se quedó todo toda la tapicería bueno toda la parte trasera llena de sangre o sea yo en ese momento no sabía las heridas que tenía yo había visto a borja y sabía cómo estaba yo sabía que estaba muy grave y claro yo estaba centrado en mi hijo no no sabía lo subo en la ambulancia y la ambulancia pues tarda un poquito en en ir al hospital porque estaba esperando a ver si recogía algún herido más y bueno pues al conductor de la ambulancia decía que por favor que nos llevará corriendo que mi hijo se moría Borja tenía toda la cabeza con metralla tenía toda la cabeza pues bastante hinchada a mí me dio muchísimo miedo bueno pues tenía todos los brazos abiertos el gemelo lo llevaba en su mano porque el gemelo de la pierna lo tenía todo abierto lo llevaba en la mano y en ese momento pues el niño se dormía porque se veía claro yo en ese momento pues pensaba que el niño se fallecía y yo pues estaba horrorizado no puedo describir ese momento y le cantaba y otra de las partes más difíciles para mí fue pues abrirle el body ¿no? o quitarle el body ¿no? y ver lo que tenía porque lo que tenía a la vista él iba con un con un body cortito y lo que tenía a la vista las piernas cabeza y todo eso pues se lo veía pero el tronco no se lo veía claro el body pues sangraba muchísimo por la parte del tronco y claro mi miedo es que estuviera pues abierto o estuviera gracias a Dios pues cuando le quité el body vi que en el tronco no tenía nada que todo era de la cabeza pues bueno de las heridas que tenía el niño y llegamos al hospital en el hospital pues me encuentro en una sala a mi hermana a mi mujer y yo por las caras sabía que algo grave pasaba y nada más entrar pues se ve que los enfermeros me vieron a mi las heridas que llevaba y nos le dije a los médicos cuando estaba entrando pues las heridas que llevaba mi hijo desde el cuartel de Santa Pola hasta hasta lo que era el hospital de Elche pues yo le hice una radiografía a mi hijo y nada más entrar pues le dije a los médicos el pues cómo estaba mi hijo y a mí me separan de en ese momento me separan de mi hijo yo ya no sé nada intuía que algo gordo pasaba por las caras de mi hermana la cara de mi mujer y yo me quedo allí en el hospital porque tenía los oídos reventados y bueno al final me pusieron 40 grapas en la espalda porque tenía toda la espalda abierta y pues allí sin saber lo que pasaba ni nada pues se acercaron los compañeros del grupo de mi cuñado y pregunté por mi sobrina y bueno pues ellos ya me dijeron que Silvia había fallecido la habían asesinado y pregunté por Borja pregunté por mi hijo ni mi hijo que mi hijo estaba en el hospital en el hospital no sabía yo si estaba en San Juan si estaba en Alicante pues bueno pedí traslado estaba pidiendo traslado tal que me quería ir que no quería estar allí que no sabía nada de mi hijo y bueno pues me trasladaron al hospital de San Juan con la mala suerte de que no estaba allí mi hijo y bueno pues allí fueron mis sogros a verme les dije que me trajeran ropa limpia porque yo pues iba con la ropa bueno la ropa me la quitaron porque tal y yo me escapé del hospital para ir al entierro de Silvia y ya me fui a Santa Pola y cuando terminó el entierro pues yo me enteré que mi hijo estaba en el hospital de Alicante y bueno pues me acerqué al hospital de Alicante con la sorpresa de que cuando lo vi pues estaba vendado de arriba abajo ya habían hecho unas cirugías en la cara y eso y claro el niño apareció una momia como estaba vendado y todo pues para mí se me cayó el alma al suelo no sabía mi mujer me tranquilizó me dijo que bueno que estaba estable que tenía muchas heridas había perdido mucha sangre pero que bueno que el niño estaba estable y dentro de la gravedad pues estaba bien y bueno pues eso es lo que lo que pasó ese día lo que os puedo lo que os puedo transmitir no la barbaridad que nos pasó ese día y es lo que os cuento y lo que lo que quiero dar a que sepáis vosotros no ese día como lo pasamos nosotros y como y como a partir de ahí pues parte de mi vida se quedó ahí y pues nada fue el comienzo de una nueva vida pues el comienzo de una nueva vida es saber gestionar lo que es el post-atentado mario y yo tenemos 29 años tenemos los niños el bueno nuestro hijo tiene tres años y luchamos por él luchamos por seguir adelante luchamos pues de una forma es para que él no se entere de nada para y bueno pues a los cuatro años nace nuestra hija alba igual alba pues antes del atentado pues estábamos ya queriendo tener otro hijo nos frustró un poquito el atentado la esa idea y bueno pues ya la retomamos después del atentado y nada pues creamos a nuestros hijos la realidad es que es lo que nos ayuda a salir de no salir sino a poder sobrevivir el post-atentado el saber que tienes esas criaturas que las tienes que que criar que las tienes que emprender no a vivir a vivir sus experiencias nosotros a nuestros hijos pues siempre los hemos criado siempre dentro de los valores éticos que creemos en la no venganza ellos han sabido siempre lo que ha pasado y nunca pues le hemos dicho que a estos tíos pues hay que ir por ellos ni y les hemos querido dar a nuestros hijos pues nada de maldad ni nada de rencor ni nada porque eso pues perjudicaría la forma de vivir que tienen ellos su felicidad y todo lo que pasa es que pues un post-atentado pues tiene muchas secuelas yo por ejemplo ahora actualmente hace ocho años que no trabajo y mientras que fue la crianza de mis hijos pues salimos adelante luchamos y tal pero bueno cuando los críos crecen y pues empiezan a ser autónomos como Borja no Borja se ha sacado dos carreras se tiene un máster Alba actualmente está en la universidad y bueno pues hace ocho años que se deroga la doctrina Parot pues pues es lo que a mí me pone la puntilla no a mí es lo que ya realmente pues me destroza me destroza porque no sé no sé la salida más o menos pues cuando estaba en la UBT era miembro de la UBT como delegado provincial y se hablaba de la ruta que se iba a negociar con ETA que se iba a tomar en un futuro y estábamos constatando de que realmente se estaban llegando a los términos esos y a los puntos en los que nosotros pues hayamos oído y claro una de las cosas fue el derogamiento de la doctrina Parot ya digo que ahí es cuando yo realmente ya me saturo ya como se dice ahora pues me quedo ahí en short y posteriormente pues ha venido el acercamiento de presos no solamente el acercamiento de presos yo con la Audiencia Nacional tengo vía directa porque ellos me dicen me decían cuando estaban en España en la península ibérica si tenían permiso si no ellos directamente no tenían ningún derecho a permiso en el tiempo que llevan en la cártel porque ellos fueron cogidos en Francia y ellos cumplieron pena en Francia ocho años y aquí en España pues fueron 40 años los que les cayeron por el atentado de Santa Pola a cada uno y bueno actualmente pues llevarán unos 12 años en España y el gobierno nos dice que se acercan al País Vasco en teoría están en Logroño pero a la semana ya nos enteramos que directamente están en cárceles del País Vasco y bueno la última hoy que estamos a día a día 9 o a día 10 no me acuerdo de septiembre de 2023 me llegó una notificación la semana pasada que es el cuarto el cuarto le han dejado, bueno es el cuarto permiso que le dan a este preso en el cuatro meses que lleva en el País Vasco lleva mes y medio en la calle o sea es increíble ¿no? el saber que el asesino de tu sobrina y de otra persona el que ha herido a 55 personas fueron 55 personas ha intentado pues matar a esas 55 personas más los estragos que hizo en Santa Pola y todo eso pues que uno de esos presos solamente con cuatro meses que llevan en el País Vasco lleva un mes y medio fuera de pincho de fiesta ¿no? y para eso, para nosotros pues es muy duro ¿no? el saber que esa gente pues está en la calle porque nosotros la verdad el colectivo de víctimas de terrorismo en la vida en la vida se puede decir que una víctima ha ido cogerse la venganza por su mano ¿no? y lo más duro que le puede llegar a una víctima es que tampoco la justicia funciona ¿no? lo que pides tú que le haces justicia en este caso que cumpla las penas íntegras pues no se está viendo ¿no? se hacen argucias se hacen cosas para que se acerquen al País Vasco y bueno pues actualmente tienen permisos pero se espera que en un futuro no muy lejano pues adquieran el tercer grado y bueno pues la verdad es que eso condiciona muchísimo la vida de por lo menos la mía y la de muchas víctimas nos condiciona muchísimo las secuelas físicas se pasan las tienes ahí porque a mí me tienen que operar del brazo ahora del hombro los oídos los tengo destrozados porque tengo un alto grado de tínitus que son ruidos en los oídos y bueno pues a mí me incapacita para la vida para poder estudiar para poder hacer cosas porque no puedo centrarme en lo que hago pero bueno lo físico lo tienes ahí sabes que lo tienes ahí y bueno pues convives con ello pero el tema psicológico el saber que estos tíos están en la calle que salen cada poco que puede ser que salgan y a ti no te lo digan pues es un dolor que que a nosotros pues nos hunde nos psicológicamente pues nos destroza el saber que lo único que pedimos que es la justicia pues no se está cumpliendo y si pues es gratificante el poder estar con otras víctimas aunque nosotros nos juntamos tenemos cada cada comunidad autónoma tiene su su asociación nos reunimos las comunidades autónomas nos reunimos las víctimas nos conocemos todos pero más o menos los que más nos llevamos o tal si sabemos el atentado que hemos tenido pero de la de los llega a ser no el estar con muchísima gente muchos años y a lo mejor no sabes lo que le ha pasado porque no queremos entrar en eso pero sí que ayuda muchísimo el poder hablar con otras personas que han sufrido lo que tú has sufrido porque yo realmente salir a la calle conocer personas nuevas pues no no salgo mucho no me socialio mucho pero el tema de las víctimas pues sí el tema de los colegios como se está haciendo pues es otra cosa que nos ayuda a nosotros es increíble el querer participar en algo porque realmente al final yo en mi caso no tengo ganas de hacer nada a mí me tienen que salir sacar de casa con mi mujer mi hija y tal realmente pues el día a día no tengo ganas de hacer cosas no tengo y bueno pues cuando llegó el proyecto de los colegios pues es algo que a mí me gusta y me hace salir a la calle me hace ir a un colegio a decirle a esos niños ¿no? lo que nos ha pasado y que ellos sepan y que comprendan porque la experiencia que tengo yo es que lo comprenden y son afines a nosotros pues lo que nos ha pasado pero ayuda muchísimo tanto el juntarnos con otras asociaciones a hacer pues jornadas como las que hacemos ¿no? vienen víctimas de toda España nos contamos pues hacemos mesas redondas contamos el que quiere su experiencia siempre traemos ponentes ¿no? a los que pues cuentan el como es el terrorismo ¿no? como como ha sido en España como es en el extranjero siempre un poquito enfocado a que la gente porque las jornadas están abiertas ¿no? a quien quiera sobre todo a estudiantes universitarios a pues el que se sepa ¿no? lo que es el mundo del terrorismo lo que las distintas bandas armadas que ha habido y bueno pues poner un poquito a a estas personas el el saber lo que lo que está pasando ¿no? actualmente hay un nivel 4 en España de de terrorismo mucha gente no lo sabe ¿no? y pues bueno sale de cuando se entera ¿no? pues dice pues no lo sabíamos no y si ¿no? eh cuando vienen a nuestras jornadas pues se enteran tampoco se alarman ¿no? a la gente pero si si se tiene en cuenta el el que sigue existiendo esa posibilidad ¿no? ya no es un terrorismo de ETA porque ETA gracias a Dios dejó de de matar hace pues en el año 2010 ya dijimos nosotros en el año 2002 en nuestro atentado que ojalá ETA dejara de matar todas las víctimas que ha habido detrás en su atentado dirían que ojalá fuera el último pero bueno hasta el 2010 ETA sigue matando y bueno pues al final es lo que tenemos ¿no? nosotros nosotros no queremos venganza ni queremos nada nosotros lo que queremos simplemente es eso la justicia y que la justicia sea justa claro yo siempre le digo a a estas a estas nuevas generaciones ¿no? que están empezando ahora a salir eh que lo que van a construir lo tienen que construir desde la paz desde de no la violencia porque no tiene que haber violencia cada uno puede tener sus ideas sus cosas pero lo primordial que hay que hay que tenemos cada uno en la vida y nadie puede quitar la vida a nadie y menos como esta gente ha quitado la vida a tantos españoles así que mi mensaje es claro hacia ellos la no violencia eh siempre por mi experiencia también cuando tengan algún problema yo por ejemplo con todos los problemas que he tenido pues los profesionales siempre me han ayudado y han sido una vía de escape grandísima ¿no? hay ideas malas que he tenido hacia mi vida ¿no? y ellos me refiero a los profesionales pues han sido una vía de escape yo les llamo mis ángeles por eso también quiero decir a cualquier eh niño que me pueda escuchar que cuando tenga algún problema que no dude de de ponerse mano de profesionales porque ellos realmente ayudan y nada eso que que nos tenemos que construir un futuro en la no violencia cada uno sus ideas pero que vivamos una convivencia libre que cada uno pueda pensar lo que quiera o sea pero una sociedad donde todos cojamos y y no pase lo que ha pasado o sea eh lo que ha pasado en España durante tantos años que no vuelva a repetirse pero que sigue en una idea concreta que esta gente que ha hecho tanto daño pues de una forma o de otra pues como es la cárcel ¿no? que paguen sus sus penas lo que han hecho ya está muy bien que lo maten eso no no tenían que haberlo hecho nunca pero lo han hecho y lo que queda es pues que paguen como cualquier español que roba que a que comete cualquier delito pues que pague sus penas como lo paga cualquier español y nada eso es lo que nosotros pedimos en el todo y a a a Gracias por ver el video.